Las mujeres no respetan a los hombres. Este es el episodio 308 y en este episodio les voy a hablar de en medio de la generación de mujeres groseras, violentas que estamos viviendo. Mujeres feministas, mujeres que tienen una programación de que no necesitan a un hombre, de que no quieren tener hijos, etc. Estas mujeres muestran por su comportamiento la animosidad que tienen en contra de los hombres. Y es bien importante que tú entiendas esta información para que puedas defenderte en escenarios que puedas vivir allá afuera en la sociedad. Les voy a mostrar varios videos y vamos a analizar lo que está sucediendo. Ok muchachos, eso no es primera vez que sucede en un podcast en inglés. Aquí en Fresh and Fit, en Whatever Podcast, en Access Vegas, los podcasts más famosos acá que hablan sobre la dinámica entre hombres y mujeres. Muchas mujeres han hecho esto porque las mujeres están crecidas. Las mujeres están contaminadas de feminismo. En esa conversación que el muchacho iba a hacer un análisis de ese evento, en ese podcast, el muchacho estaba corrigiendo a la chica y le estaba diciendo cómo iba a ser la dinámica porque la chica se estaba burlando de él, no dejaba que él hablara y él es el host del podcast y tiene que poner orden. Y la chica se sigue burlando de él y él, cuando le coloca límites y le dice cuando yo hable, te callas, porque ya se lo había dicho muchas veces en el podcast, entonces la muchacha se puso más grosera. ¿Por qué? Porque no quieren límites. Las mujeres no quieren límites porque no tienen consecuencias sobre sus acciones. La mayoría de las mujeres en Occidente están infectadas de feminismo y simplemente viven una vida sin consecuencias. Y cuando tú te comportas en la sociedad y sabes que no hay consecuencias, tú te conviertes en un ser animal descontrolado. Entonces eso fue lo que pasó en ese escenario. Ahora les voy a colocar otro video para que se sigan dando cuenta cómo las mujeres están depravadas. A passenger attacks her Uber driver with pepper spray in New York City without warning. The assault all captured on video. The passenger, identified as Jennifer Gilbo, appears to snap, lunging at the driver dousing him with pepper spray. The driver, Shohel Mahmood, says he never said a word to the woman or the other passenger in the back seat. Seconds after being sprayed, he tried to get out of the car but still had his seatbelt on. Ok, como pueden ver aquí, una mujer ataca con spray de pimienta a este Uber driver y dice que lo atacó sin razón. Al muchacho lo entrevistan, eso salió en las noticias. De hecho, ese es un clip de un canal de noticias en inglés y el hombre no les dijo una sola palabra. Ahora, la chica está enfrentando cargos. Va a un juicio y probablemente va a pagar una condena o una fianza, pero el hombre tiene una cámara en el carro y la pudo grabar. Si el hombre no tiene una cámara en el carro, no tiene evidencias. Y eso es lo que está pasando en las sociedades, que tú tienes que probar muy, muy bien para que pueda haber justicia en contra de las mujeres. Entonces, las mujeres están depravadas. Las mujeres, la mayoría de las mujeres que están intoxicadas de feminismo, te ven a ti como que, ¿quién eres tú? Entonces, cuando tú cambias ese pensamiento para cuando la dinámica entre hombres y mujeres en una relación, las mujeres llegan sobradas a una interacción con los hombres. Y eso es algo que tú tienes que aprender porque tú tienes que saber de dónde viene ella. ¿Quién es ella? ¿Cómo se comporta? Porque cuando comienza la interacción es que te vas a dar cuenta el perfil de mujer con el que estás tratando. Y todo esto viene por la ausencia de padres en las casas. Porque la mujer desde 1970 o las mujeres comenzaron a divorciarse. Y la ausencia de los padres es lo que hace que estas mujeres crezcan descontroladas. Estamos viendo la era de las madres solteras. Y para eso voy a colocar una foto para ilustrarles. El efecto dominó. Aquí tenemos a una madre soltera de dos niños que se divorcia del hombre que está saliendo en la foto. Esta mujer dice, no necesito un hombre. La niña que crece sin el papá dice, yo no quiero a un hombre. Y el niño, emasculado por la mamá y creciendo también sin la figura masculina, dice, yo no quiero ser hombre. Ese es el efecto dominó que ha causado el divorcio en nuestra sociedad. No solamente en las sociedades ricas o desarrolladas, sino en las sociedades subdesarrolladas. Ahora, estos hombres son los que están sufriendo las consecuencias porque tienen que pagar manutención, pero no tienen autoridad sobre estos niños. Y estos niños son los que llenan las escuestas en la mayoría de los países como los peores niños en la sociedad. Estamos viviendo una epidemia de madres solteras y eso hace que estos niños, cuando crezcan como adultos, no se sepan conducir en la sociedad y tengan comportamientos descontrolados. Ahora les voy a mostrar un pequeño video para que ustedes se den cuenta lo que trato de decirles. Eso que vieron es una de las funciones de los padres en casa. Cuando los niños, varón o hembra, tienen comportamientos desagradables, el papá aplica algo de dolor para corregir al niño y que el niño crezca con límites. Que crezca con disciplina. Que crezca sabiendo que hay una autoridad a la que tiene que obedecer. Cuando no está papá en casa, pues no hay límites, no hay corrección, no hay un poco de dolor que se aplique al niño para que pueda entender que tiene que obedecer. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día y por eso hay tantas mujeres descontroladas. Ahora, si tú le sumas que se entregan a las calles, que comienzan a tener cualquier cantidad de actividad sexual descontrolada, como venderse en Instagram, venderse en OnlyFans, vestirse de una forma para llamar la atención, estar semidesnudas, siempre buscan la atención en las redes sociales, etc. Eso suma al daño psicológico que tienen estas mujeres y eso es lo que las lleva a tener estos comportamientos erráticos y groseros violentos con otras personas, incluyendo hombres. Por eso estamos viviendo en una era donde las mujeres no respetan a los hombres y tú tienes que saber esta información para que cuando tú salgas a la sociedad a interactuar, a hacer vida, a socializar, tú entiendas el comportamiento femenino, cómo se comporta, cómo está vestida, dónde la conoces, para que tú sepas con qué perfil de mujer estás tratando, estás socializando. Eso es una habilidad que tú como hombre debes construir a través de la práctica. Tú te tienes que volver mejor al tratar con las mujeres porque si tú no sabes esta información y sales a la sociedad, estas mujeres van a ser desastres contigo. Estas mujeres van a tomar ventaja de ti. Esta información no es para que le tengas rabia a las mujeres, ni mucho menos para que la salves. Entonces, si tú ves a una de estas mujeres, tú tienes que evitarlas, tú no tienes que aconsejarlas, tú no tienes que ser el terapeuta ni el psicólogo. Tú tienes que remover tu presencia de una mujer que te trate de esta forma, de una mujer que te trate de forma violenta, de una mujer que te ofenda, de una mujer que sea grosera porque tú no quieres tratar con una mujer, mucho menos para tener intimidad o para tener una relación, que sea violenta, que no aprecie tu presencia. Eso es lo que tú como hombre debes hacer, poner en práctica todos estos principios, aprender de todos estos escenarios, aprender de todos estos videos que escuchas para que puedas volverte mejor en el trato con las mujeres. Ahora, este comportamiento que tienen las mujeres, promiscuo, violento, agresivo, de que no respetan a los hombres, ha hecho que los hombres despierten porque son las mismas mujeres las que muestran en las redes sociales su comportamiento. Y por eso en Estados Unidos y en el mundo desarrollado, los hombres se van de estos países para otros países donde hay más probabilidades de que puedan conseguir una mujer femenina. Los hombres queremos una mujer femenina, tranquila, con pocos o ningún encuentro sexual. Pero estas mujeres están crecidas, están dañadas, son tóxicas, tienen daño psicológico y no entienden, no tienen habilidades para estar en una relación, ni les interesa saber qué quiere el hombre. Ellas quieren usar a los hombres. Entonces, cuando tú te das cuenta lo que estás viendo en las redes sociales, lo que estás escuchando en mi podcast y en otros canales de YouTube, de esa forma tú te das cuenta que es cierto y que tú como hombre te tienes que cuidar. Pero este comportamiento de las mujeres en Occidente que estamos viendo en todas las redes sociales, que hay tanto contenido red pill, ha hecho que los hombres se aparten de las mujeres y sean más cautelosos. Y eso es lo que yo constantemente les digo en mi podcast. Muchachos, si les gustó el episodio, denle like, comenten y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.